este proyecto de descarga de vídeos de la plataforma de youtube será cancelado no continuaré grabando vídeos a razón de este mensaje dice aquí en nuestro equipo ha revisado su contenido y desafortunadamente infortunadamente pensamos que viola la política de contenido peligroso o dañino hemos removido el siguiente contenido desde youtube hace unos días publique este vídeo el 86 está prohibido básicamente descargar contenido desde youtube evidentemente hay otros medios pero pues por respetar esas reglas no continuaré cancelaré el desarrollo del resto del contenido de este proyecto pero básicamente ya tenemos las ideas o sea con el código que hemos escrito por aquí está la ventana con este código básicamente ya nos podemos defender ya tenemos los esenciales entonces lo que haré básicamente será documentar creemos aquí un archivo readme.md inscribamos acá introducción a ver que detecta copilot con esta aplicación de python podemos descargar contenidos multimediales de una plataforma de streaming vamos a dejarlo así de forma genérica y hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que esta aplicación no es para uso comercial sino para uso didáctico aprendizaje no se genera ningún redito o ganancia con el código desarrollado es únicamente para propósitos propósitos educativos exploración 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 y entendimiento de las herramientas de desarrollo a ver aquí puedo colocar algo que diga nota nota importante ahí está escribimos aquí instala requisitos entonces voy a escribir aquí python 3.8 superior así comprobamos la versión de python con ese comando averiguamos la versión de python la instalación de la instalación de la instalación de la instalación es muy sencilla a ver aquí nos da bueno esto es para clonar no bueno si digamos que replicamos el repositorio sería http creo que ese está por aquí permítame en un segundo es este control R esa está la ventana vamos hasta aquí y por aquí donde copiamos básicamente ese comando ese es a url y ya está instalación de aquí sería copia de repositorio y aquí sería instalación de dependencias sería así ok y básicamente para la ejecución escribimos python aquí es main correcto y ya está listo agreguemos ese archivo actualmente no tiene archivo de readme inclusive aquí lo sugiere sugiere la agregación del archivo entonces escribamos documentación del repositorio del proyecto ok y básicamente subimos ese cambio al repositorio remoto y ya estaría aquí ya podemos refresar esto lo voy a cerrar regresamos aquí control R y ahí ya está la documentación como tal listo entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí y ya en el siguiente video empezaremos un nuevo proyecto lo importante es seguir aprendiendo de forma permanente la curiosidad